El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, no descartó que en los próximos días sean cumplimentadas más órdenes de localización y presentación de más directores de seguridad pública municipales. Tenemos todo el tiempo necesario para el efecto de mandar comparecer a quien resulte de esa región y de otras regiones. Vamos a analizar la región, entonces no podemos ser omisos en hacer comparecer a quien resulte necesario de esa misma región. El primer abogado de Michoacán dijo que la intención de estas comparecencias es determinar la actividad delincuencial de sus regiones, ya sea con delitos del fuero común o con la delincuencia organizada. Se giró un oficio de presentación para efecto de obtener su testimonio en relación a diversos actos que se están generando en la región en materia de actividad delincuencial, con el ánimo de generar las acciones que permitan que esto no ocurra, que no avance y bueno pues ahorita en eso estamos. Godoy Castro dijo que por el momento están siendo declarados los directores de seguridad pública de los municipios de Caracuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, Huetamo y Susupuato, pero no descartó que en breve se sumen funcionarios de otras regiones del estado. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.